¿Por qué motivo Gloin, que estuvo presente en el concilio de Elrond en Rivendell junto con su hijo Gimli, no se incorporó también a la Comunidad del Anillo o en lugar de Gimli a la Comunidad del Anillo? Hola chicas y chicos, les doy la bienvenida a este video. Hoy tenemos una pregunta muy interesante. Gracias por sus comentarios y preguntas. Seguramente lo primero que se nos viene a la mente cuando nos planteamos esta pregunta es el asunto de la edad. Los enanos, según se calcula normalmente, tenían un promedio de vida de 250 años. Y Gloin, al momento de la Comunidad del Anillo, pues tenía al menos 235, o sea que ya estaba bastante veterano. Sabemos que Gloin muere hasta el año 15 de la cuarta edad, lo que quiere decir que viviría algo así como 17, 18 años más después del concilio de Elrond, lo que quiere decir que seguramente participó en las batallas que se dieron en Valle y Erebor en el marco de la Guerra del Anillo. Y su edad sería algo así como entre 250 y 253 años al momento de morir, lo que se condice plenamente con este cálculo de la esperanza de vida de 250 años para los enanos. Sin embargo, también se dice que los enanos se mantendrían vigorosos hasta que estuvieran en los últimos años de su vida, que por alguna razón muchas personas sitúan en los últimos 10. Entonces es posible que esos 5 años antes de sus últimos 10 años de vida, Gloin aún estuviera lo suficientemente vigoroso como para, por ejemplo, participar en la batalla de Valle y el sitio de Erebor e incluso sobrevivirlo, cosa que no ocurre con Dain II Pie de Hierro, el rey. En cambio, su hijo Gimli es un enano que para el momento del concilio de Elrond tiene al menos 139 años, bastante más joven, más joven incluso que la edad que tendría Gloin al momento de formar parte de la compañía de Thorin, Escudo de Roble, esta compañía que protagoniza la historia que se cuenta en El Hobbit, junto con Bilbo Bolsón como miembro de dicha compañía. Yo creo que el tema de la edad se debe descartar porque Gloin seguramente aún estaba lo suficientemente vigoroso y seguramente podría haber participado en la aventura, por desafiante que fuera, de la comunidad del anillo. Ahora bien, es cierto que él ya tenía un nombre hecho y ya había vivido su gran aventura, que fue justamente la que se cuenta en El Hobbit. En cambio, su hijo Gimli aún tenía que formar su propio prestigio, hacerse de su propio nombre y pues quizás esta era una oportunidad y podríamos especular que es natural que un padre reconozca que ahora es el tiempo del hijo y que debe él tener esa oportunidad de hacerse de un nombre propio. Pero más allá de esas especulaciones, yo creo que la verdadera razón es de orden político y reside en que pues Gloin estaba presente en Rivendell como enviado directo del rey bajo la montaña solitaria, Dain II, Pie de Hierro, para buscar consejo acerca de la expedición de Valin, los 25 años o más que llevaban sin comunicarse con ellos, para comentar de la sombra que había caído sobre Erebor y la llegada de un siniestro mensajero de Mordor que andaba preguntando sobre los hobbits y su lugar de residencia y preguntando sobre un anillito por ahí. Estas eran las encomiendas, eran encomiendas sumamente delicadas, entonces Gloin estaba como una suerte de embajador de los enanos en la casa de Elrond y tendría el deber de culminar su comisión regresando ante el rey e informarle lo acontecido, lo aprendido, lo acordado, porque además estaba como embajador plenipotenciario, con capacidad de toma de decisiones al grado que ofrece a su hijo el espacio que se concedió o se reconoció a los enanos dentro de la comunidad. Gimli es el único enano, así como Legolas es el único elfo y cada uno de ellos representa a su raza en dicha comunidad que había de ser integrada por nueve caminantes que serían como el contraste, el opuesto, de los nueve jinetes negros que servían a Mordor, es decir, los Nazgul. Entonces, Gloin no forma parte de la comunidad como Gimli en primer lugar porque los caminantes eran nueve, el número era nueve y él no podía ser el décimo caminante, aunque por ahí está el Ponyville, ¿verdad? Como el décimo no oficial miembro de la comunidad del anillo, aunque solo estuvo al principio, un breve lapso. Y además, Gloin yo creo tenía el deber, digo, es una especulación mía, pero yo creo que sobre Gloin recaía principalmente el deber de volver a ver al rey y contarle todo lo que había ocurrido y se había decidido. Y además, pues yo creo que no es plenamente descartable el tema de que, pues él ya había vivido la gran aventura de su vida y ahora eran los tiempos de su hijo, era el momento de su hijo. En fin, ¿ustedes qué piensan? Déjenme en comentarios qué opinión les merece, qué respuesta se les ocurre a esta pregunta, qué te parece el tema de la edad, te convence a ti, a mí no me convence mucho la hipótesis de la edad. Y pues comenten también de qué les gustaría que charlemos en un próximo video, háganme nuevas preguntas y denle like, marquen como favorito el video si les gustó. Y si por alguna razón no lo haces ya, pues te invito a seguirme para que sigamos charlando sobre estos temas y así explorar juntas y juntos los secretos de la Tierra Media de John Ronald Reuel Tolkien.